Antoine de Saint-Exupery fue un autor, aviador y escritor francés nacido el 29 de junio de 1900 en Lyon, Francia, y fallecido el 31 de julio de 1944 en un accidente aéreo durante la Segunda Guerra Mundial. Saint-Exupery es reconocido principalmente por su obra más famosa, El Principito. Publicada por primera vez en 1943, esta novela corta se ha convertido en uno de los libros más traducidos y leídos en todo el mundo. El Principito es una historia que combina elementos de narrativa infantil con mensajes filosóficos y reflexiones sobre la vida, la amistad y el sentido de la existencia. A través de su protagonista, un pequeño príncipe proveniente de otro planeta, Saint-Exupery nos invita a cuestionar nuestra percepción del mundo y a valorar las cosas simples y esenciales de la vida. Sin embargo, la vida de Saint-Exupery no estuvo dedicada únicamente a la escritura. Desde muy joven, desarrolló una pasión por la aviación y se convirtió en piloto. Trabajó como piloto de correos en una compañía aérea francesa, lo que le permitió volar por diferentes partes del mundo y vivir diversas aventuras. Estas experiencias, marcadas por la soledad y la búsqueda de sentido en la existencia, se reflejan en muchas de sus obras. Durante la Segunda Guerra Mundial, Saint-Exupery se unió a la Fuerza Aérea Francesa y participó en misiones de reconocimiento y combate. Fue durante una de estas misiones en 1944, cuando su avión desapareció sin dejar rastro. Aunque su cuerpo nunca fue encontrado, se cree que murió en el mar mediterráneo. La obra de Antoine de Saint-Exupery no se limita únicamente al Principito. A lo largo de su vida, publicó varios libros, entre ellos Vuelo Nocturno, Tierra de Hombres y Piloto de Guerra, donde narra sus experiencias como aviador y reflexiona sobre el sentido de la vida. El legado literario de Saint-Exupery perdura hasta el día de hoy, siendo admirado y estudiado por lectores de todas las edades. Su capacidad para transmitir mensajes profundos de una manera sencilla y conmovedora, así como su valentía y pasión por la aventura, lo convierten en un autor inolvidable y eterno. Su historia de vida, marcada por el amor por la aviación y el compromiso con la escritura, es un ejemplo de determinación y pasión por lo que amamos. Las mejores frases de Antoine de Saint-Exupery. Lo esencial es invisible a los ojos. Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. No se trata de prever el futuro, se trata de permitirlo. El amor es el único tesoro que no se saca con pala y tampoco se vende. Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo, sino que primero has de evocar en los hombres el anhelo de mar libre y ancho. No se trata de ser los primeros, sino de llegar juntos. El verdadero amor nunca muere, solo se transforma. La perfección no se alcanza cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar. El amor es el único regalo que no se puede envolver. La paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. La verdadera felicidad está en hacer felices a los demás. Si juzgas a las personas, no tienes tiempo para amarlas. Todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerden. El tiempo que perdiste en tu rosa es lo que la hace tan importante. Hay que pedir a cada hombre una décima parte de la que pide. No podemos caminar verdaderamente si no dejamos cosas atrás mientras caminamos. Lo que embellece el desierto es que en alguna parte esconde un pozo de agua. El amor nunca es seguir a la otra persona, sino volar juntos en la misma dirección. Lo más importante no es llegar a la meta, sino el viaje en sí. No somos recuerdos, somos momentos. Cuando se ha terminado de decir todo lo importante, se termina también de hablar. Se debe pedir a cada cual, lo que está a su alcance realizar. El amor no es solo algo que se siente, sino algo que se hace. Si te haces responsable de ti mismo llegarás a ser dueño de ti mismo. Amar a alguien significa decirle, tú no morirás. La tierra solo nos presta un poco de su tiempo. Si te despiertas a una hora diferente, el mundo aparece diferente. E si te despiertas a una hora diferente. Gracias.